¿Qué chicos? ¿Qué tal? Aquí estamos de domingo No me he peinado He hecho un fueguito ¿Qué tal día? Así como Tristón, pero Pero la temperatura no es mala Ya veis que estoy en camiseta Y nada, aquí estaba sentado Se ha ido una mujer A buscar a mi hija A mis sobrinas A la familia, en fin Para luego hacer una Una barbacoa Y comer todos juntos A ver si El tiempo nos permite aquí en casita Pues nada, estaba aquí solito Mirando un poco el fuego y pensando, rememorando Y todas esas cosas que solemos hacer Sobre todo los que somos ya mayoricos Y me estaba acordando De la primera vez Que quise comprar un perro Iscar, de la Armuña Uno de los mejores perros Que he conocido en mi vida Se adaptaba a todos los terrenos A todas las especies Le da lo mismo que hacer una perniz Que una codorniz Cuando lo metí en becadas En cuatro días estaba puesto a becadas Calzaba pelo Cobraba todo Era impresionante Y yo recuerdo Que había pensado muchas veces Se lo cogía A César Villamil Se lo cogió Se lo cogió mi Mi mujer Y recuerdo que Cuando mi mujer me preguntaba Yo le decía Joder, pues el perro que no quieran para competir Porque yo no quería perros para competir Yo quería perros para cazar Y me acuerdo Que fue ya con muchos años La primera vez que yo pagué dinero por un perro Y pensando Pensando, pensando, pensando Digo, joder Siempre hay que yo tener un perro Pues esto, ¿no? Como decíamos antes Un perro de marca Un perro que vendría de buenas líneas Un perro que vendría de... Y bueno, pues mirad Yo tengo Y está pensando Y digo, joder ¿Por qué? En vez de pensar No lo haces ¡Sushi! ¿Qué, mi niña? Ven ¿No quieres? Corre, ven Mira Estoy tumbada ¿Qué, mi sushi, qué? ¿Qué, mi chiquitita, qué? Corre, ven Ahora vamos Bueno, os voy a enseñar a mi sushi Que está ahí tumbadita Susi es una perrita De una camada Que hicimos Súper buscada Y... Que, mi niña, que Ya estás pesada Para levantarte y todo Ay, mi chiquitita Que, mi chiquitita Que... Ay, 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 ay Ay, qué barrigota Má gorda Ay, qué barrigota ¿Cuántos bebés traes? ¿Eh? A ver A ver A ver que te veamos A ver que te veamos Ay, qué barrigota Más gorda Tiene mi sushi Mira qué preciosidad De perrita Mira qué barrigota tiene Y todavía le faltan Unos 12 días No le hemos hecho nada Ni... A ver cuántos trae Ni nada ¿Vale? Pero... Bueno, ahí está Ahí está la gorda En forma de ella Vale, pues... Creo que va a tener unos cuantos A ver que vosotros ¿Qué pensáis? Creo que va a tener unos cuantos ¡Qué mi niña! Bueno, pues a lo que iba Chicos Si toca bien Si pare bien Si tiene unos cuantos Y demás He decidido que le voy a regalar un cachorro Pero no le voy a regalar un cachorro A personas pudientes Ni a personas que tengan capacidad Para comprarlo Ni nada por el estilo Se le voy a regalar un chavalito joven A un chavalito joven Que tenga ilusión Que no tenga perras Y que quiera tener un perrito De marca Pues eso Que... Que cuando nazcan los cachorritos Y todo va bien Y demás Entre los chavaletes Que me llaméis Vamos a ver Espero que no me mintáis Y si me mentís Dos problemas tenéis en la vida Uno es que me enteraré Y el otro es con vosotros mismos Allá vosotros Espero que no me mintáis Chavalitos jóvenes Que bueno Pues que tengáis las perras justas Y que gustaría tener un perro Más o menos Pues que Bueno Pues que sea de buena familia Como se dice, ¿no? Con un buen pedigrí Y sobre todo Cazándoos Yo tengo perros siempre que Padres, abuelos y demás Están cazando Pues entre los que me escribáis Haré un sorteo O elegiré No lo sé Me da lo mismo Y regalaré un cachorrete ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí ¿Vale, chicos? Nos vemos en el monte ¿Vale? ¿Vale?